La exposición Empatía de la artista visual Bárbara Kruger fue inaugurada en la Estación Bellas Artes del Metro de la Ciudad de México. Esta intervención de arte contemporáneo, diseñada exprofeso para el pasillo de transbordo de la estación del sistema de transporte colectivo Metro, entre la línea 2 y la 8, exhibe frases con dimensiones murales en colores verde, blanco y rojo, para invitar a las diferentes audiencias que recorren el Metro día a día a cuestionarse sobre nuestro papel como actores sociales. Empatía ofrece la oportunidad de ver al Metro como un espacio que tienen todos para convivir con expresiones artísticas de calidad. Es el primer proyecto de esta característica que realiza la artista estadounidense en México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Óscar González, Notimex.